¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro de los grandes misterios que podemos encontrar en este caso es la serie, los Pokémon gigantes. Bien, a lo largo de la serie pudimos ver una serie de Pokémon que excedían enormemente su tamaño. Lo podemos ver en la primera temporada, cuando Ash y compañía van a visitar a Bill. Podemos encontrar como que Bill tiene contacto con un Pokémon gigantesco, misterioso. Resulta ser un Dragonite colosal, pudiera ser un spoiler de lo que iba a ser el Dragonite Gigamax, quién sabe. También vemos como Tentacruel aterroriza una ciudad y podemos ver a lo largo de la serie Pokémon gigantescos a lo largo de todas las temporadas de Pokémon. Había un rumor que decía en Pokémon Rojo y Azul que si llegabas a la casa de Bill podías acceder a un jardín misterioso en el cual podíamos encontrar especies como Togepi o Pichu. Lo que sí sabemos es que Bill nos daba un pase que nos llevaba al barco de Ciudad Carmín en el cual había otro rumor que también decía que atravesando el muelle podíamos encontrar un camión y con un Nidoquín. Al nivel 100, con fuerza, lograbamos encontrar a Mew. De lo que sí estamos seguros es que había un glitch en Pokémon amarillo que, curiosamente, está todo conectado. Cuando llegábamos a Ciudad Celeste y encontrábamos ese puente Pepita y ahí, pues con una serie de pasos, nos aparecía Mew al nivel 30. La zona Safari de Canto es un recinto donde podremos encontrar a todo tipo de Pokémon raros de la región. Se encuentra ubicada al norte de Ciudad Fucsia. Por el bajo precio de 500 Pokémon edad, se nos entregarán 30 Safari Vals con un máximo de recorrer 500 pasos, estando dividida en 4 áreas diferentes. En la zona central podremos capturar especies como Chancey, Cider o Pinsir, dependiendo de la edición que estemos jugando, y pescando con la Super Caña podremos obtener los exclusivos Dratini y Dragonite. En la zona este y oeste nos esperan Pokémon como Kangaskhan, Tauro, Venomoth y Parasite, además de muchos objetos y máquinas técnicas muy valiosas. Finalmente, en la zona sur encontraremos los Dientes de Oro del Guarda, y nos premiarán con la máquina oculta Surf, que será vital en la aventura y en el manga de Pokémon, parodian al logo de Jurassic Park con la silueta de Nidoking. La torre Pokémon de Pueblo Lavanda es un lugar sagrado en el que los entrenadores dan reposo a sus Pokémon debilitados, pero ha sido escenario de muchos sucesos paranormales, tales como la manifestación del espíritu de la Madre de Kubon, que no podremos atraparla ni siquiera con la Master Ball o la aparición de Ghost, al que podremos desenmascarar con el Scope Shield. Pero en ella no solo existen fuerzas de la oscuridad, ya que en su quinta planta encontraremos un sello de magia blanca, que curará a nuestros Pokémon y es una visita obligada en la región de Kanto, ya que aquí rescataremos al célebre señor Fuji, que es uno de los creadores del Pokémon Mewtwo, y obtendremos la Pokéflauta para despertar al Snorlax, que nos estorba en la aventura y que no nos deja continuar. Además, también podremos desafiar a nuestro rival azul. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte para más contenido del mundo Pokémon. Hay una teoría que dice que nuestro rival azul, en los juegos de Rojo Fuego y Verde Hoja, era un miembro del Team Rocket. Esto porque nos lo vamos encontrando en la aventura al mismo tiempo que el Team Rocket causa problemas. La teoría dice que en Ciudad Celeste, en el Puente Pepita, cuando se nos ofrece unirnos al Team Rocket, azul sí acepta. Bien, esto evidentemente es una teoría, no se sabe con certeza, porque luego se convierte en campeón de Kanto, evidentemente, brevemente, pero lo que sí sabemos es de un personaje, tanto de la serie como de los juegos de Pokémon, que tiene una, no una alianza, pero sí una conexión con el Team Rocket, y se trata sobre Silver, nuestro rival en Pokémon Oro y Plata. Se revela en el quinto episodio de Pokémon Generaciones, titulado El Legado, que es el hijo de Giovanni, y esto era un indicio que podíamos encontrar tanto en los juegos de Oro y Plata, como en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Saludos entrenadores Pokémon, hoy os traigo curiosidades sobre las Islas Sete, parte del postgame de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Este archipiélago está basado en las Islas Ogazawara, Islas Volcánicas, a mil kilómetros de Tokio. Nos trae mucha nostalgia de la región de Yoto, ya que vamos a ver que muchas de sus rutas y ubicaciones son a la misma música de Pokémon Oro y Plata más adelante, evidentemente tendríamos los remakes de segunda generación. El juego nos permitía explorar libremente siete islas, pero habían dos ocultas, estas se llamaban Roca Ombligo, y Isla Origen, gracias al Misty Ticket o a Lory Ticket, podías encontrarte por Pokémon legendarios como Lugia, Ho-Ho y también Deoxys, que eran solo desbloqueables mediante eventos como Mobi Playa, o habiendo enviado el cartucho a la revista Pokémon España, y como curiosidad os diré, que estas dos islas también se encontraban disponibles en Pokémon Esmeralda de la tercera generación. La cueva cambiante es una misteriosa caverna que aparece solo en Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja y Pokémon Esmeralda, y pese a que en su interior solo nos aparece en Subat, era el escenario planteado para un evento especial en el que, a través de un dispositivo periférico llamado Card e Reader, podíamos capturar Pokémon raros de otras generaciones, tales como Sakel, Stunler o Smirgel, si bien estos Pokémon nos aparecían en la edición Esmeralda en la zona Safari. Ahora bien, estos eventos con el e-Reader solo fueron disponibles en Japón o Estados Unidos, daban acceso a objetos exclusivos como la Valle de Enigma, y desbloqueaba puertas ocultas como la de Ciudad Algaria, en la que podíamos combatir contra entrenadores y recibir recompensas especiales. También nos permitían llegar a la Isla del Sur, donde podíamos capturar a Latios o Latias. Uno de los mayores misterios de Pokémon Rubi, Zafiro y posteriormente Esmeralda, era la ubicación de la Isla Espejismo. Bien, era una isla que se encontraba en la Ruta 130 pegada a Pueblo Oromar, y el truco era que, bueno, era un lugar exclusivo en el cual tú solo podías acceder si tu número coincidía, tu número de entrenador coincidía con el de la aparición de la Isla Espejismo. Había un señor en Pueblo Oromar que te comentaba si la isla se veía ese día o si no se veía, y al final había que visitar la isla todos los días para ver si podíamos encontrar, pues era una isla que aquello era un vergel, era una isla bastante prolífica en la que encontrábamos además la Valla Lichi, que era una valla súper rara en aquel momento. También podíamos ver en estado salvaje a los Wynauts. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de personas no encontramos ni visitamos jamás esta isla, porque había un glitch en los juegos que se agotaba la pila interna, y eso significaba que los sucesos que cambiaban todos los días no se producían, en consecuencia la mayoría no visitamos jamás dicha isla. En Ciudad Iris encontramos dos torres, la Torre Campana, que es donde capturaremos más adelante a Ho-Ho, y la Torre Quemada. Bien, sobre este enigmático lugar, sabemos que lo que cuenta la historia es que un gran incendio la destruyó, que, digamos, tres Pokémon perecieron, y que luego apareció Ho-Ho, y bueno, digamos que los revivió, y de aquí surgieron la leyenda del trío de los perros legendarios Aikou, Entei y Suicune. Bien, siempre se ha especulado sobre qué Pokémon eran realmente antes de perecer, siempre he escuchado historias sobre, no, era Vaporeon, Flareon y Yolteon, ¿por qué? Porque corresponden a los tipos de los perros legendarios, lo cual, pues la verdad es que tiene algo de sentido, lo que sí sabemos, y tenemos certeza, es que una vez llegamos a la Torre Quemada, estos tres perros legendarios desaparecen, se escabullen. Fibas es una de las especies más difíciles de encontrar en los juegos de Pokémon, en concreto en las ediciones de tercera generación, debido a lo complejo que es localizarlo, puesto que tendremos que capturarlo en tan solo 6 baldosas, de entre las más de 400, ubicadas en el agua de la ruta 119 de Joel, y que al menos hay que realizar entre 2 y 3 intentos para dar con él. Si bien existe una alta probabilidad de encontrarlo en las afortunadas baldosas, sobre un 60%, la probabilidad inicial de encontrarlos de solamente 0,015%, si bien va aumentando a medida que vamos rastreando la ruta. Afortunadamente, en la edición Esmeralda, si el Pokémon que lidera el equipo posee la habilidad Viscosidad o Ventosa, hace que los Pokémon piquen más a menudo a la hora de pescar, facilitándonos la maniobra, y se recomienda en todo caso utilizar la Super Caña para evitar a los Carvana. Tras mucho pescar, obtendremos al Pokémon y lo podremos evolucionar al fantástico Milotic. El trío de R.I. son unos Pokémon muy codiciados de la región de Hoenn por sus estadísticas defensivas, habiendo solo uno por partida en los juegos de tercera generación. Para llegar a capturarlos, debemos sumergirnos en el fondo marino de la ruta 134, es decir, entre Pueblo Oro, Mar y Ciudad Portugal, y necesitaremos excavar, buceo y surf, además de un Relicant y un Wailord, para desbloquear las tres cuevas donde se hallan estos Pokémon legendarios. Y tras completar los enigmas que se nos van a plantear a través del lenguaje Braille, realizados estos pasos, podremos acceder a la Cueva Marina, la Cueva Terrera y la Cueva Taller, donde encontraremos a estos Pokémon a nivel 40 y se recomienda paralizarlos o dormirlos y llevar evidentemente una gran cantidad de Ultra Balls, además de guardar la partida. La Isla Suprema es un lugar misterioso y exclusivo de Pokémon Esmeralda y en la residencia del Pokémon legendario Mew. Es solo accesible mediante la obtención del mapa viejo, un objeto clave que conseguiremos por evento a través de regalo misterioso o por glitch. Para llegar a ella, teníamos que coger un barco en uno de los puertos de Hoenn y, nada más llegar, se escuchaba la música de la Nao abandonada. Encontramos una selva salvaje y un cartel que hace referencia al descubridor de esta isla. El cartel dice que solo un humano de gran corazón podrá encontrar a Mew. En la versión japonesa del juego, se nos desvela que la inscripción es del profesor Fuji, personaje conocido por darnos la pokeflauta y en su papel durante la creación de Ninnitu. Y aquí tenemos la evidencia de otra posible forma de cómo Fuji obtiene el ADN de Ninnitu. Gracias por ver el vídeo, da like y suscríbete para más contenido del mundo Pokémon. Hasta luego, entrenadores.